Si algo hemos hecho aquí en Club 947, en segundo tiempo durante la semana y en estos tiempos extra de fin de semana, es abordar toda la problemática del fútbol actual con y sin coronavirus, pero con coronavirus en el último tiempo muy especialmente desde todos los ángulos. Hemos hablado, creo que con todo el mundo, con jugadores de fútbol que están acá en la Argentina y que están afuera, con entrenadores que están acá en la Argentina y que están afuera, con dirigentes argentinos, con dirigentes extranjeros, para ver cómo hacen, cómo viven, qué es lo que están haciendo para la vuelta del fútbol. Hemos hablado con árbitros, hemos hablado absolutamente con todos, pero con todos los estamentos del fútbol. Y si hay alguno que por ahí nos está faltando en alguna medida, me parece que es el de los representantes de jugadores. José Luis Díaz Arín es agente FIFA, es presidente de la Cámara de los representantes del fútbol, que tiene muy corta vida porque es una iniciativa que se está dando desde hace muy poco tiempo esta parte. José Luis, te saluda Germán Sosa, estamos aquí con Patricio Insúa, que están en el estudio, con Fernanda Bonell. ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal Germán? Buenas tardes, un saludo a toda la mesa. Bueno, a ver, la primera consulta es que nos cuentes algún detalle de esta Cámara, que uno dice Cámara de Representantes y casi que está hablando del Congreso Nacional, pero digo, la Cámara de Representantes de Jugadores del Fútbol, de esta iniciativa que han tenido ustedes de organizarse, no es una cuestión que sea obligatoria, digo, al menos por ahora, por ahí capaz que con el tiempo quien lo dice, pero que han tenido un poco la intención de empezar a organizarse y, a ver, como lema por ahí capaz o como principal objetivo, al menos en este primer tiempo, si no estoy mal informado, es limpiar un poco esta profesión de los representantes o intermediarios del fútbol que está tan golpeada desde distintos ángulos, ¿sí o no? Sí, es como vos decís, Germán, la verdad que lo de la Cámara nace fruto del mal funcionamiento del sistema, ¿no es cierto? Nos encontramos mercado a mercado, entre colegas, muchos de los cuales estaban enfrentados también producto de este mal funcionamiento, ¿no es cierto? Es decir que nos dábamos cuenta, charlando con dirigentes, con futbolistas mismos, de que cualquier individuo por ahí trabajaba, cobraba comisiones en negro y mal asesoraba y llevaba a tomar malas determinaciones a los futbolistas, ¿no es cierto? Se empantanaban muchas operaciones producto de todo esto. Entonces empezamos a juntarnos, a tener reuniones, a charlar, a ver qué iniciativa podíamos tomar en todo esto. Constituimos la personería jurídica con todos los miembros fundadores y en Argentina hoy en día hay un registro aproximado que es el que emite la AFA de 160 agentes aproximadamente trabajando con licencia habilitada, ¿no es cierto? Y en la Cámara ya somos más de 100, lo que significa que ha crecido muchísimo, ¿no es cierto? Esto en tan corto tiempo. Interpretamos de que somos actores por ahí en este sistema que es una industria, ¿no es cierto? El fútbol es una industria, nadie puede ser ajeno a eso, en donde en Argentina somos primer mundo, tenemos más de mil futbolistas en las ligas más importantes del mundo, con muchos futbolistas que son embajadores, el fútbol en la Argentina por la historia que tiene es una marca global, ¿no es cierto? Somos segundos exportadores a nivel mundial. Entonces dijimos, bueno, vamos a organizar esta industria conjuntamente, bueno, ahora con la modalidad de videoconferencia tuvimos muchas conversaciones con el ejecutivo de FIFA, con el ejecutivo de AFA, tratando de aportar, ¿no es cierto? Nuestro granito y de poder alinearnos y trabajar en lo que emana la normativa FIFA, ¿no es cierto? En cuanto al rubro de agentes. Sí, José Luis, decime lo siguiente, ¿qué aceptación han tenido como ente, digamos, con la personería correspondiente, no siendo un gremio, obviamente, en la AFA, por ejemplo, ¿no? O justo en plena reestructuración del fútbol argentino, o en otros organismos, en otros entes que forman parte de regir el fútbol argentino. La aceptación fue muy buena, se celebró la llegada nuestra, por ahí lo sorprendió, como te decía inicialmente, el vernos a todos unidos y del mismo lado, se celebró una idea, se aceptó trabajar en una mesa de discusión, digamos, que sea proactiva para algún funcionamiento de la industria, ¿no es cierto? Nosotros siempre decimos que la gente quiere vender, el club necesita vender, y el futbolista quiere proyectar su carrera, ¿no es cierto? Entonces, y estamos hablando de etapas formativas y de futbolistas profesionales. En el mundo ya se estila, digamos, este tipo de asociaciones, hemos hecho un convenio con la Asociación de Agentes de Europa y la Asociación de Agentes de España, y en América ya hemos conversado con la Asociación de Agentes de Brasil y de Colombia, la idea siempre de trabajar, digamos, en corporación, ¿no es cierto? Se viene un fútbol muy corporativo en cuanto a lo que significa la industria, a partir de la nueva normativa que va a terminar la FIFA a partir de septiembre de 2021, donde hoy en día la figura es de intermediario y vuelve la figura del sujeto FIFA, así que se viene un tiempo, yo imagino también después de todo esto que estamos viviendo, muy corporativo, ¿no es cierto? A nivel global. Así que, ya te digo, es trabajar dentro de esa industria, en esos parámetros, a la Argentina, en Argentina mismo, ¿no es cierto?, lo que significa el fútbol, el impacto que tiene, digamos, en muchos empleos, directamente sobre empleos profesionales como los médicos, el utilero, o sea, lo que genera el fútbol en sí en la Argentina, entonces no nos sentimos nunca ajenos a eso. Bueno, y la idea es trabajar en función de esa industria, ¿no es cierto?, los agentes en Argentina. Sí. Está muy claro, estamos charlando con José Luis Tiazarín, presidente de la Cámara de Intermediarios, ¿sí?, del fútbol, que se ha organizado, que tiene muy poquita vida porque hace muy poco tiempo que está encaminándose. Lo que quiero consultarte es lo siguiente, porque hoy no es obligatorio, no es que yo soy intermediario y voy y no me queda otro camino que registrarme en la Cámara de los intermediarios y punto. Es decir, yo puedo hacer la mía solo, si quiero, siendo intermediario. Ahora, a futuro, la idea es que este organismo termine organizando al 100% de los intermediarios. Y digo que, ¿por qué te lo pregunto? Porque, qué sé yo, los contadores, por ejemplo, tienen el Consejo Profesional, los médicos tienen sus asociaciones de médicos y cuando hay alguien que se sale del carril, ¿no?, porque antúa de manera antiética o lo que fuere, es el mismo organismo el que le saca la licencia o no les permite ejercer esa profesión. Digo, ¿a futuro hay una idea vinculada a esto, aunque hoy no sea así el tema? Mirá, Germán, diste un punto clave. Nosotros en las primeras, con AFA, con Superliga, ahora de la Liga Profesional, hemos mantenido muchísimas reuniones y charlas a medida de que esta Cámara iba creciendo, ¿no es cierto? Y una de las preguntas era esa. Esto es un espacio abierto, como bien vos decís, no es obligatorio. Ya reunimos más de 100 miembros y somos conscientes y lo charlamos justamente en esas reuniones con miembros de AFA, de Superliga, donde decían, ¿cómo van a hacer para convocar a todos? Y la realidad es que se fueron sumando todos porque entendieron que los valores y el código de ética que propaga la Cámara y hacia donde apunta, el que no se suma se va a terminar quedando afuera del sistema sin darse cuenta, ¿no es cierto? Esto es beneficioso para el fútbol. En cada mercado de pases, por ejemplo, los dirigentes, por un futbolista, los llaman 10 sujetos. Lo que te decía hoy, se empantanan operaciones. Entonces, esto le da un manto de claridad, digamos, al futbolista, a la industria. Hemos hecho un convenio con futbolistas, con la fundación más precisamente, donde la idea es por ahí también a los clubes y comentarles en etapas formativas a los chicos de qué se trata un representante, porque es una imagen que no está bien vista, la del representante. Vos lo decís en cualquier grupo de amigos, representación, y hoy en día suena a chanta. Entonces, por ahí es darle esa jerarquía, digamos, a la función, en donde ya te digo, es una industria y es de las más importantes de la Argentina. Patricio Insúa y Fernanda Bonell, mis compañeros que están en el estudio, por ahí tienen también alguna consulta para hacerte. ¿Qué tal, José Luis? Me quiero agarrar de esto último que mencionabas, que es lo que estaba pensando mientras escuchaba toda la exposición, lo que estabas contando en relación al trabajo, a la tarea de ustedes, los representantes, en lo que bien decís que es una industria. No lo puedo preguntar en términos generales y por eso te lo pregunto a vos. ¿Cómo convivís vos con esa mirada? Porque, a ver, si lo llevamos al folclore del fútbol, yo creo que los representantes hasta le ganan a los árbitros. Les apuntan los dirigentes, los hinchas, muchas veces los jugadores, nosotros los periodistas. ¿Cómo convivís vos con esa mirada sobre el trabajo que haces? Es un poco lo que te comentaba, o sea, tenemos que trabajar mucho en cambiar esa imagen. Por eso en Argentina hay tan pocos agentes con licencias, y vos haces un parámetro de la gente que trabaja en el fútbol y que solo 160 tengan licencias, es muy poco el número, y creo que por eso está muy desvirtuada la imagen de la gente. Por eso la Cámara va a trabajar, digamos, en todo lo que conlleva la normativa que FIFA emana en cuanto a la figura de agentes, y como una pata de la mesa, ya te digo, en esa mesa del fútbol argentino, ¿no es cierto? Vos pensá que hay datos que determinan de por sí solo. El año pasado, según los recursos y las estadísticas en los clubes, el 30% de los ingresos fue por venta de futbolistas. O sea, mirá la importancia de los agentes en el mercado, ¿no es cierto? Ni qué hablar si lo llevas al último estudio que nosotros tuvimos en carpeta a la hora de trazar, digamos, diferentes esquemas y propuestas, en estudios que datan del 2013, donde en Argentina los futbolistas, si tomás el total del fútbol, un futbolista profesional es amateur, en Argentina aporta el 0,3% del PBI de forma directa, y el 0,9% de forma indirecta. O sea, fíjate la importancia del fútbol y de la industria a través de los agentes. Por eso la idea fue arrancar un poco, digamos, en vísperas de que trabaje nada más la gente que tiene licencia en lo que es materia de agentes y representación de futbolistas, asesorando a futbolistas lo que esa responsabilidad, digamos, conlleva en la función y que se respete la función y se le dé jerarquía y protagonismo en cada mercado. José Luis, la última de mi parte, antes de retomar con Cor Germán, en esta particularidad que tenemos de hacer el programa a distancia, algunos en un lado, otros en otro, y tiene que ver con, en relación a esto que vos marcas, hasta hace no tantos años atrás, me parece que el campo estaba más fértil para determinadas operaciones que no fuesen de todo claras. Cuando los derechos de un futbolista podían estar compartidos, cuando podían ser de una empresa privada, cuando eran habituales las triangulaciones a través de algunos países que lo permitían. ¿Hoy es más difícil todo eso? ¿Está mejor reglamentado? Sin duda, sin duda. A partir de 2015, con la nueva normativa FIFA, ahí cambió bastante, donde ya personas físicas no podían tener derechos de futbolistas, derechos económicos de futbolistas. Entonces, como que se va progresando mucho, digamos, en ese aspecto, y creo que pasa un poco a nivel global. Por eso yo te he manifestado hoy de lo importante que es tener la licencia, justamente para tener la licencia tributariamente y positivamente tenés que estar en regla y todos los requisitos que tenés que tener para obtener la licencia. Por eso también tan poca gente la tiene, tantos sujetos se asoman en este ambiente del fútbol, tratando de esquivarle a todo eso. Por eso está bueno que trabajemos, digamos, con la normativa vigente arriba de la mesa y aplicando todo lo que requiere, digamos, la ética en función de la gente. Está claro. José Luis, por último, a ver, ha sido en el fútbol argentino todo un tema. A ver, ¿cómo lo explico? Porque no se trata de un monopolio ni nada que se le parezca, pero sí que ha habido en todos los tiempos algún representante que ha acaparado un espacio significativo, lo cual no nos resulta muy gracioso para el resto de los representantes. En algún momento fue Mascardi, en otro momento fue Hidalgo, hoy parece ser Braganic. Digo, esto también hay una idea de emprolijar esta cuestión para que no se produzcan algunos desbordes que pueden terminar siendo nocivos para el fútbol y para los clubes y para incluso el mundo de los representantes, porque este tipo de cosas también contribuyen a esa reputación a la cual hiciste referencia hace un rato. Mira, puntualmente, en el caso de Cristian, él tiene la licencia y la licencia, la normativa FIFA te permite poder representar futbolistas o clubes en este caso. Entonces, a ver, después es la habilidad, digamos, de cada gente de saber manejarse dentro del ambiente. Obviamente, tratamos de buscar un trabajo equitativo, pero como te decía, se vienen cambios también en materia de agente donde todo va a ser más corporativo y ya por ahí no se va a poder trabajar tanto con una figura como en este caso, pero siempre que esté ayornado dentro de la normativa y que se trabaje con un agente con licencia, que es lo que la Cámara trata de impulsar, digamos, después nosotros no. Ahí no tenemos objeciones. Sí, cuando aparecen sujetos que no tienen licencia, cuando se celebra un contrato en Argentina y cobra comisiones y demás cuestiones, por ahí está tributando con servicios varios, o sea, hay una figura de servicios impositiva que tienen los agentes. Entonces, es fino el tema, digamos, pero siempre que haya un sujeto con licencia, esta Cámara lo va a avalar. Está bien. Va a poner muy en superficie y muy en observación el tema y a mí me parece fantástico en alguna medida porque incluso por algunas declaraciones de los dirigentes en plena etapa esta de reestructuración del fútbol, no sé si declaraciones públicas, pero sí hablando en off, este es un tema que ha preocupado a muchos dirigentes porque, bueno, claro, los clubes van a necesitar plata y hay mucha plata que se va en los agentes y en alguna medida de club a club un intermediario por ahí no sería necesario. Entonces, a mí me da la impresión de que organizarlo en alguna medida esto va a generar mucha más transparencia y está muy bueno que así sea. Ojalá que tenga un alto vuelo si es para bien. Te agradecemos mucho este rato. No, les agradezco mucho a ustedes por el tiempo. Un gran abrazo. José Luis Díaz Arín es presidente de la Cámara de Representantes del Fútbol, jugador de fútbol, que tienen representantes o intermediarios que aparecen para hacer, digamos, alguna operación de un jugador de un club hacia otro club. Bueno, ya saben ustedes cuál es la función que han tenido históricamente. Hay una Cámara que trata de transparentar, de organizar, de mejorar la imagen de los representantes que me parece que no tengo ninguna duda, ¿no? Dentro del mundo del fútbol se ha ido ensuciando considerablemente con el correr del tiempo. Pero bueno, vamos a ver. Ojalá que termine realmente muy bien. Que tenga un buen camino, una buena ruta porque parece ser algo iniciado con una buena intención. ¿Ponemos su temita? Sí, Germán.